hola a todos y bienvenidos a la educación financiera y criptomonedas para valores interesantes no es moneta que tienen mercado el 87 con 5 por ciento son total 402 millones de tokens que está 402 y está pues aquí están en este elevan vainas y algunos holders individuales está bastante distribuido la verdad vamos viendo aquí y tiene bastante gente con bastantes tokens está bastante distribuido el precio máximo que llegó a tener fueron los 0 50 aproximadamente el precio mínimo 0.003 y ahora está en 0.0073 3 millones de capitalización puede ir a los 900 perfectamente como lo haríamos pues es bastante interesante de comprar pues a estos niveles los niveles en los que está pues llegó a llegó a estar a por casi a 40 veces este precio con lo cual podemos perfectamente tomar posiciones en estos niveles al menos por ejemplo un 25% y luego ir colocando órdenes pues según lo marcamos aquí vale estos son 0.007 luego una orden en 0.006 lo deberíamos 0.005 0.004 0.003 0.003 y 0.002 los tenemos pues aproximadamente fijaos 1 2 3 4 5 6 20 aquí el 20 20 por ciento cada una si tenemos 120 por 20 cada uno más o menos empezando ya empezando ya y esto es un valor interesante vale tiene bastante liquidez aquí está en este pero también en bitmark mercator que tiene tiene change mueve no mucho pero mueve el otro es a from finance contrato de serios son 100 millones 100 mil tokens vale ahora mismo tiene 92 mil con lo cual pone 100 92 mil pues capitalización 2 millones 433 mil vale y muy líquida pues nos vamos a gate punto y yo vale están aquí hay un 12 por ciento y luego pues hay uno con 9 tengo el 5 con 4 también es bastante también está bastante distribuido a los holders vale también está bastante bastante distribuido bastante más de lo que nosotros podríamos pensar vale tiene 13 mil 733 holder este y este tiene 9 mil 153 entonces zona de compra pues dónde está el 25 sería una buena zona vale colocaríamos aquí en la zona del 25 20 y por aquí luego algo en 20 algo en 25 25 25 20 15 15 15 25 25 20 15 15 vale eso sería un poco el objetivo y la capitalización máximo que ya va a tener en algún momento pues fueron esos 210 millones por un 80 puede tener perfectamente entonces estos dos valores nos gusta nos gusta más éste y nos gusta más afrontfinance que moneta pero también nos parece interesante los dos con lo cual en los niveles que hemos dado 20 de cada uno y a esperar con paciencia que esto tiene buena pinta un abrazo y hasta siempre un abrazo y hasta siempre